Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, ha, ah How are we美able about our love story? Nine years ago, the woman with a promoter Today I was 23 June, when I met Inam first. We find a good one-OO After that I was happy to Justo nos hemos deslado por el día de una semana con el año de 22 de julio que20 el día nos habíamostitulado. Por ese día, me proponde a la idea para ti y ella me preguntaba frente a ti. Y ahora, tres años después de ese día, en el día de 22 de julio, nos casamos. Bajos de nuestra relación. Era muy fuerte y nos ayudamos a la otra parte de nuestro. Esta mejorada, nos estamos haciendo la vida. ¡Suscríbete! 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 22 Jun, 2006 Me and Yusuf City Center One way to meet Yusuf Love at first sight But it was a lot of children Not my time Coincidentally 22 July szym María Mira Ciere utveck Na Na Civic India Ciere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!